En tres días se han registrado alrededor de cinco incendios en el Parque Tonalco, llegando a afectar seis hectáreas de vegetación. En los últimos cinco años se han registrado alrededor de 7.160 hectáreas afectadas por los incendios y es así como la vegetación no puede regenerarse y nuestro medio ambiente se ve afectado. Soy una de las personas que está siendo afectada en la chiquitanía de la comunidad de San Matías. Ya fueron 10 casas rebasadas con este incendio incontrolable y que la verdad estamos hartos. Yo estoy harto. Hay muchísimas de las familias que están sufriendo con este incendio. Perdimos muchas de nuestras tierras. Lo peor de todo es que el vicepresidente de Rubén García indica que una palabra no nos va a salvar. Nosotros necesitamos la ayuda del gobierno, pero el gobierno indica que no tiene los recursos necesarios para afastar este incendio. Estamos hartos. Y que la verdad ya han sido tan solo tres millones de tallas quemadas. Tanto más ahora dos meses. Ya no podemos más. Sufrimos demasiado. Aquí no hay muchos otros millones. Hola. Ya van dos meses desde que la chiquitanía se va incendiando. Me evacuaron a mí y a mi familia. La verdad, nos están prometiendo un arcoiris después de la tormenta. Tengo miedo por lo que vaya a pasar, la verdad. Porque la comida está escaseando. El lago igual. Nuestro sustento era la chiquitaría. Apenas se pueden ver voluntarios. Me llamo Íñigo Boduano. Vivo enfrente del cerro de San Pedro, del Cristo. Ahora me enteré que van a construir un mirador. Al principio estaba feliz, pero luego me di cuenta que iban a talar un montón de árboles. Y que todas las aves que veía en la mañana, ya no la hacía ver. Me di cuenta que querían que pueda ver la ciudad más fácilmente, quitándome el privilegio de ver. Y oír a los pájaros cantar todas las mañanas. Soy presentadora de televisión. Acabo de hablar acerca de que Brasil, mi país, es el lugar más peligroso para las mujeres en el mundo. Es el lugar donde vivo. Acabo de salir del set, es 10 de la noche. Tengo miedo de salir. Soy Guillermo de Teteltohu. Sí. Soy un mexicano. Pero eso no me impidió ganar dos premios Oscars. Hace poco, recibí una estrella de la fama en el paseo de Hollywood. Y estoy feliz porque yo represento a los soñadores. Mi nombre es Edgar Cueto. Y hoy inauguran el Velódromo Nacional con mi nombre. Y sí, es un gran honor para mí recibir este amor. Pero me hubiera gustado que apoyen más mi carrera cuando aún podía dar más. Tras 22 años, yo traje para Bolivia 168 títulos y un récord mundial. Ahora me dedico a entrenar a otros niños y a las plantas, que es mi otra pasión. Hola, buenas. Soy Alberto Terrazas, director interino del CERNAP, Servicio Nacional de Áreas Protegidas. A una semana de la muerte de Jorge Hinojosa, un jovencito de hasta 20 años, mis guardabosques han estado registrando más de cinco incendios en el Parque Nacional Tunario. Sucede que muchos pastizales, especies naturales de árboles, siempre se están quemando. Normalmente en Tikipaya, Sacaba y Valle Alto. Muchas gracias. Cumplí 18 años. Decidí trabajar en Cochabamba con mi novio, pero no era para que el trabajo. Tenía que llevar cierta cantidad de droga en mi estómago, algo no se le pide. No pude entregar la droga a tiempo, así que me violaron y le mataron. Mi nombre es Camilo, más conocido como Camilo Sexto. Fallecí a los 72 años de edad, gracias a un paro respiratorio. Fue una tarde, el sábado, cuando tuve un desmayo. Tuve que ir al hospital corriendo. Fallecí el domingo por la madrugada. Tuve dos paros respiratorios y pues el último fue el fatal. Gracias. Mi nombre es Guillermo Cano Isaza. Soy director del periódico El Espectador, de Colombia, Bogotá. Una noche salí del periódico dirigiéndome hacia mi hogar. Mientras giraba a la esquina, de repente recibió un balazo en mi pecho. No sabía quién era, pero estaba segura por quién fue enviado. Mi nombre es Oserio Muñoz Apericio. Tengo 103 años. Fui a la guerra del Chaco y ya. Y yo simplemente recuerdo cómo la pasabas allá. Había días en los que no había agua, comida, ni siquiera munición. Recibíamos ataques durante semanas y yo no sabía cómo podía seguir vivo. Pero bueno, ella está aquí y ya no hay nadie más. Estoy solo.